Buenas tardes. En vista del gran número de casos positivos de COVID-19 detectados en el Centro Administrativo Municipal, hemos decidido a través del Consejo de Gobierno en compañía de Mesa COVID cerrar el edificio hasta el día lunes 5 de octubre del 2020. Al momento van 27 casos positivos. El objetivo de este cerramiento es una desinfección profunda de las instalaciones y de poder completar todos los cercos epidemiológicos de las personas que hemos tenido contacto con casos positivos. El día jueves y viernes estaremos atendiendo de manera virtual las personas que necesitan hacer pagos lo pueden hacer a través de las plataformas de PSE o los bancos habilitados para tal fin. Esto es un gran campanazo de alerta. No podemos confiarnos. Debemos de estrechar y fortalecer todas esas medidas de seguridad, de autocontrol, de autocuidado. El lavado constante de nuestras manos, el uso permanente del tapabocas y una tal vez de las más importantes y que nosotros hoy estamos dejando de lado y es el distanciamiento social. Hay una consideración especial que quiero que tengamos todos. Ese grupo tan vulnerable que son nuestros adultos mayores. Por favor, no bajemos la guardia. Cerremos todas estas brechas. Cumplamos de manera estricta estos protocolos para que esta curva de contagio no siga creciendo. A nivel del país y lógicamente a nivel de nuestro departamento de la ciudad viene un crecimiento muy grande. Esto es en serio. Se afecta a la salud, se afecta a la vida. La responsabilidad en esto es de todos.